En esta escuela lo que está pasando es que hay una corrupción demasiado. Mis hijos están en la escuela de preescolar y ahora los papeles de mis hijos no aparecen. Ahí hay una niña, mira, que su mamá tiene que trabajar, no puede venir a buscar los papeles de ella y ni la quieren inscribir, ni le quieren dar los papeles porque ella es menor de edad y eso es un abuso. Y esa de la otra no la conoce nadie porque esa mujer nunca había pisado aquí. Mira, yo tengo mis hijos limpiando zapatas que yo tengo que ir enfermo para comprar su ropa. Ahora que yo andé en la calle a un da su chelito para yo comprar la ropa. Y cuando yo acabo de comprar la ropa, cuando yo te inscribí aquí, cuando yo vine ahí, se les va a decir en la lista, se ponen otros muchachos que salen del colegio. Miren, esta escuela se hizo especialmente para los niños del 5 porque el aula no cabía. Daban dos cursos repetidos, primero y segundo en un solo curso. Y se hizo especialmente para trasladar a los niños del 5 aquí. Aquí se está moviendo, aquí tienen los niños del colegio, son los que están aquí. Los niños del 5, de la escuela del 5, se quedaron afuera. Porque ellos, aquí se movió dinero, aquí se movió política. El director, el subdirector, le dijo ahorita a la cámara que aquí vinieron a una comisión de los políticos y inscribieron niños. Eso no es así. Automáticamente el niño que estaba en el 5 tenía que estar registrado aquí. No están, ni aparecen los papeles, ni aparece nada. Y ellos se nos trancan en la dirección y no nos dan la cara. El niño del 5 tiene que estar aquí automáticamente. Luego, el que viniera de otro lado fue que se inscribiera. Pero ellos no están trabajando así. Esa directora lo que hizo es trancarse ahí y dijo que no hay más culpa para nadie. ¿Y cómo va a ser que un niño dura 5 años estudiando y 4 años y está afuera? ¿No? No, ella está trancada ahí adentro en su oficina. Ella no quiere darme la cara. ¿Qué le dice usted? Igual, la misma condición. La misma condición. Inscribí a mi hijo hace 15 días y ella me dijo a mí que lo trajera ayer. Y ayer vengo y el niño no está inscrito ni tiene los papeles ni nada. Dice ella que aquí no se desaparece el documento, pero ella lo está desechando, lo está botando. Oye, mi corazón. Yo tengo tres niños. Ella es un niño. Yo tengo tres papeles y eso se lo come ella. Y si no me resuelve, que se vaya para donde ella vino, del monte que ella vino. Es el director de eso simple. Estaba inscrita en la lista que ellos tenían. Cuando vengo ayer, las hallé fuera. Estaba afuera. Afuera, y dije que los papeles no aparecen. Y digo, ¿qué hay gente que vieron que tiraron la vaina por los zafacones? Se trancaron el sábado, un día que vienen de clase, a hacer su listado ellos. Entonces los niños del 5, que estaban en la escuela del 5, ninguno aparecen. ¿Con qué? Entonces los papeles que ellos hicieron, porque como no los conocían, no conozco este, para la basura. Entonces los políticos vienen a meter los dedos y los ricos del colegio. Primero tenían que traer el listado de allá. Después de trajeron el listado del 5, entonces ellos iban a inscribir los bastantes que tenían. Eso es un abuso que lo hicieron. Que nadie quería ese cuento.